¿Lo que nos espera en el nuevo episodio de Hijos Favoritos? En primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo. La ambición de Mila, y la mala simiente de Tamara, será su destrucción. Me imagino que todos los señores que tienen una relación con jóvenes, terminan igual o peor que este señor. Valentín que le diga adiós a Zana. Solo lo usó para escalar en su carrera. Todos esos viejillos que se creen jóvenes ahí están las consecuencias el que se fue para Villa perdió su silla. A mí no me gusta Tamara, se mira falsa espero no equivocarme igual me parece muy injusto lo que hace la hija a su madre quien la crió. El doctor to un caballero. El ex un retonto. Mila va a tener una gran decepción de quien le dio la vida. Tamara solo la quiere usar. Madre con ese amor ha logrado una gran enseñanza a sus hijos. Claro la rusa eso demuestra que te puedes levantar y que la traición no es para siempre. Además de mala influencia, se va a aprovechar del dinero y los pertenencias de Mila. Los hombres mayores que tienen parejas muy jóvenes, algunos, no todos, hacen el ridículo por pretender parecer de menos edad y la verdad, son patéticos. Feos ojos tiene Larisa. El médico guapo está interesado en ella y parece buena persona. Mila es una malcriada y grosera con todos los que quieren ayudarla. Ella misma es culpable de su situación, su madre la disculpa de todo. Vera se jubila y decide visitar a sus hijos que viven en la capital. Ella está segura de que tiene hijos amistosos y exitosos que han logrado mucho en la vida. Pero resulta que todo es completamente al revés. Interesante argumento el de esta serie, se visualiza el trato desconsiderado que pueden tener algunos hijos con sus madres y las forma incondicional de cómo una madre sobrelleva esta situación tratando de guiar a sus hijos de la mejor forma posible, siempre tratando que se den cuenta de sus errores y cómo enmedarlos. Nuestro vídeo de hijos favoritos terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.